Show de los técnicos en libero puesto número 5, arrancamos en el viaducto viendo a Marcelo Gallardo que le pedía a Mora que vaya para adelante, que no baje tanto, su equipo llegaba pero no convertía por eso el lamento del muñeco, pero aparecía la cabeza de Sebadriuzzi, 1 a 0 arriba al millonario abría los brazos el muñeco, aplausos para su equipo y luego a dialogar con Joaquín Arzura para acomodar las piezas en el complemento, colazo tremendo de Piti Martínez y a prestar atención a la cara de Gallardo que se ríe con Matías Vizcay parece sorprendido por esa definición del 10 de su equipo, no te puedo creer lo que hizo mamita parece decir, el técnico de River que se iba a quedar con 10, expulsado Montiel y escuchen al muñeco echan al pibe por esa pavada dice el entrenador enojado con la decisión me pareció totalmente exagerada, muy exagerada que a partir de ahí empieza a condicionarnos el partido para colmo Arsenal encontraba el descuento con Bogosian, presten atención al huevo Rondina sí, vamos, vamos, que se puede dice el técnico del Arce, falta todavía, despiértense y minutitos más tarde apenas llegaba el empate de Bottinelli el grito de Rondina y la desilusión del muñeco porque River en el viaducto se le terminaron escapando dos puntos, estamos remando contra algunos imponderables que van surgiendo, lesiones, expulsiones cuando viene la racha negativa tenés que pararla de pecho y tratar de calmar, de tratar de estar sereno y pensar en el puesto número 4 a ver lo que ocurría en la plata, Gustavo Bou y el saludo con Vivas que le tocaba la cabecita al delantero de Racing, luego también Orión se acerca a saludar al entrenador Pincha a la hora del juego el ruso los quería bien juntitos a los suyos y a prestar atención porque estudiantes salteaba líneas la academia jugaba bien, ganaba 1 a 0 y por eso Sielinski decía, hey, así toquen, toquen que estamos muy bien Racing era más pero Beatriz ponía el empate, Vivas no lo gritaba porque su equipo no jugaba bien era mejor el Racing de Sielinski que aplaudía lo que veía en el campo pero en el complemento Vivas acomodó las piezas, el puntero del torneo reaccionó y en la agonía se terminó llevando un nuevo triunfo, gol de Toledo, explota el estadio y gran festejo de Nelson Vivas en el banco tremendo desahogo, gran grito, incluso mirando a la gente, eléctrica celebración del entrenador que después claro va a empezar a pedir la hora, ya está Beligoy por favor, abre los brazos mira el reloj y sufre el desenlace del encuentro en la última córner para Racing mano clarísima de Junque que Beligoy no vio, por eso Sielinski se fue masticando bronca triunfo del estudiante de Vivas que sigue puntero invicto y estirando la ventaja por ahí si no estaba tan cerca del final no lo gritaba de la manera que lo grité el penal que no nos cobra y ya son varios, también con gimnasio hubo un penal claro pero bueno a nosotros nos ven la mano y a los demás no se la ven podía haber sido fau el de Gastón Díaz, me parece que fue fau y tampoco te lo da contra nosotros se están equivocando en jugadas determinadas en el puesto 3 y en la previa navellaneda el saludo entre mesa y su ex entrenador Gustavo Alfaro que le decía esto que me alegraba por su presente, que me alegraba que él esté ahí, que lo extrañaba y que en definitiva era el lugar donde él merecía estar a la hora del juego Milito y las primeras indicaciones tratando de abrir el cerrojo que proponía el equipo de este hombre de Gustavo Alfaro que estaba en todos los detalles tranquilidad, pedía a Gaby Milito, su equipo apretaba y el tripero se defendía ¿Por qué planteaste el partido de esa manera? porque muchas veces uno plantea el partido que puede y no el que quiere hay veces que hay que asumir las limitaciones que uno tiene y tratar de estar en el plano de igualdad en el final la arenga de Gustavo Alfaro para que los suyos no se caigan y una imagen repetida en este torneo la desilusión de Gaby Milito que parece no encontrarle respuestas al rojo me parece que el dominio del partido fue absolutamente nuestro las situaciones de gol también y bueno, creo que eso es para destacar dentro de que no se consiguió el resultado y siempre te queda la sensación de no haber ganado fue 0 a 0 saludo entre los técnicos y un mensaje particular de Alfaro a Milito le dije que no tenía dudas de que para mí era un muy buen equipo de fútbol y que no tengo dudas que Independiente va a terminar siendo protagonista de este torneo le dije disculpame el partido que le jugamos pero no era otro partido que te podía jugar en el puesto número 2 Caruso llegaba al Ducó, bajaba del micro y antes de entrar al estadio recibía el pedido de un hincha ¿Qué te pidieron ahí? Ya te estaban hablando que tengamos suerte, que nos vaya bien ¿Qué le pediste a Caruso? A Caruso fácil, que gane los 3 puntos tiene que dejar de hablar un poquito y que lo demuestre un poquito más la cancha Ah, era eso lo que le dijiste Sí, ahí está la verdad Antes del arranque el saludo entre Rolfi y Chacho Caudet ex compañeros en River y Caruso que comenzaba sufriendo las que perdía el globo pero después aparecía Nacho Puseto en 6 minutos Sí, grita a Lotano, así lo vivía el entrenador quemero Vamos, dice, y mete puño En cambio, Caudet sufría, sí, el canalla no llegaba al empate el lamento del Chacho que después va a decir ¡Ey, muchachos, patén! Que Marcos Díaz no ve, tiene el sol en contra le quería sacar el jugo a esa situación el técnico canalla y en el complemento Colman empataba un jugador que tiene el aprecio de su entrenador Soy un admirador por su forma de jugar por su forma de sentir el fútbol, por su forma de entenderlo y bueno, lo tenemos nosotros, por suerte Claro, del otro lado, el enojo y los insultos de Caruso luego de la igualdad el Tano que pone a Mendoza por Barrales esto a algún hincha no le gusta le dice algo al entrenador detrás de la reja y Caruso responde luego llegaría esta jugada cabezazo de Herrera, mano de Nervo y atentos con el Chacho Caudet que se pone como loco ¡Ey, mano! ¡Mano! ¿Qué pasó? Se tragó el silbato, patada al cartel ¡Epa! ¡Resbalón! Casi se mata el entrenador de central que después va a gritar ¡Paleta! ¡Ey, paleta! ¿Cómo no viste esa mano? No sé la intención o no pero cuando nos pega a nosotros el penal y cuando le pega a los demás es una intención Capítulo 2 entre Caruso y los hinchas afuera Puseto adentro Angulo a dos minutos del final y el Tano que va a mirar al alambrado y les va a decir a los hinchas que mero pero viejo déjense de embromar este cambio tampoco les gusta bueno, duelo entre el técnico y la gente le dije que no enche mal las pelotas no sé pegar un partido y todo el tiempo estar alambrado jodiendo la gente es insaciable con Araujo me rompieron los huevos estos tres días a más no poder que si estaba enfermo que no miro nada que tengo ¿por qué no pongo anteojos? porque todo el mundo huracán ¿por qué ponía Araujo? entre y hoy fue la figura fue uno a uno en el Ducó el Globo a pensar en el clásico central en Boca por la Copa Argentina y cruzan el final entre Caruso y Camacho el otro fue el final no pateaban un tiro al arco fue un desastre el domingo te van a recibir no, una puteta van a echarse pero bueno ya estoy acostumbrado me putean los de acá me putean los de allá así que están todos parejitos ¿ganarle a Bocacería? ¿cómo sé? explícame la frase ¿ganarle a Bocacería? no, no y hablando de Boca puesto número uno para ver al Janay dice que en 10 minutos en la bombonera se ponía 2 a 0 ante Temperley de local creo que tenemos más eficacia que de visitantes porque hay partidos que hemos generado como con Tigre creo que fueron 11 situaciones claras de gol y embarcamos uno solo Boca lo liquidó en el primer tiempo por eso apenas este enojo en todo el encuentro de Guillermo por un pase mal dado luego una corta charla con Gustavo y a disfrutar del gran triunfo en la previa del partido con Central la actuación de hoy creo que fue buena creo que podemos dar mucho más y creo que no está muy alejada a los partidos anteriores y no está muy alejada no está muy alejada